Buenas tardes, ¿qué significa que le tomen fotos a esta combi? Que la máxima velocidad nos acompañe primero que nada, y aquí está el vehículo a sus órdenes, lo que usted guste checarle, está a sus órdenes. ¿Cómo se consiguen tantos trofeos? Participando en los eventos, aunque este está muy lejos, venimos y esa es la idea. Mira, son los trofeos que esta combi ganó en 2017, son 18 trofeos los que ha ganado en el año pasado, y este año a ver si podemos romper nuestro propio récord. ¿Desde dónde vienen? De la ciudad de Tlaxcala, Tlax, próxima capital del mundo, Ángel. Que la pasen bien, gracias. Gracias, hasta luego.